aquí con Don Chava, dirá esa foto de Don Chava ahí la puse eres el mejor Chava gracias por estar aquí muchísimas gracias pues miren a lo mejor no soy el mejor pero si el más viejito eso si no me lo quita nadie eso te hace el mejor nada más hágale como quieran digan lo que sea para mí eres el mejor pues muchas gracias es un honor estar aquí con ustedes oye pues estamos transmitiendo en vivo a un minuto de iniciar la transmisión saludamos a la banda en Facebook muchos saludos a todos estamos con Don Chava apreciado apreciado además aquí por toda la banda old school que lo conocemos y las nuevas generaciones de Jalisco que seguro lo han visto vamos a tener una conversación con él estamos entrando aquí a Sálvame Radios a su servidor Ivonne Navas ella es su servidora y yo soy su servidor Paco Manzanares saludos a Bon saludos a todos los que están conectados muchísimas gracias Don Chava por estar aquí con nosotros recuerden que si tienen comentarios preguntas sugerencias dejen sus comentarios ahí en Facebook o vayan al Twitter y pónganos ahí un Twitter que vamos a tener una entrevista una conversación un diálogo muy agradable así de que conéctense ah Dios mío la empezó la canción saludos a Salvation Army buenos días o buenas tardes o buenas noches o bueno claro dependiendo de qué momento lo estén escuchando pero muchos saludos a los que están en vivo en este momento estamos en Skate or Die aquí en Sálvame Radio hola Paquito ¿cómo estás? buenos días muy bien Ivonne Ivonne Navas muy buenas tardes estamos aquí ya contentos de estar aquí en cabina tenía rato que no venía a la cabina había estado transmitiendo vía Zoom y haciendo desmadres ¿sabes en Armis? ¿sabes que empezaba? tenía un buen derrido ya saben que soy un desmadre y ya saben que soy un desmadre ¿para qué me invitan? ¿no? el caso es que pues agradecidos con la oportunidad de estar aquí estuvimos en la mañana transmitiendo con el Warpik en Sálvame Diario me divertí muchísimo la verdad es que sabe mucho de música el Warpik es alguien a quien admiro mucho por todo lo que sabe de música y todo lo que aprendo estando en estas oportunidades y me río mucho además saludamos a la Salvation Army en Twitter ya saben manifiesten por favor estamos en el hashtag Sálvame Radio en Skate or Die o en Hagamos Nuestra Voluntad vamos a mandar saludos en un ratito a toda la banda que se manifieste también estaremos este a lo mejor cumpliendo o no algunas peticiones ¿te parece? sí claro la Salvation Army sabe que puede hacer sus peticiones para que sean seamos clientes satisfechos y aprovechamos y le agradecemos a Leo que está hoy en los controles con nosotros siempre ayudándonos en todo lo que tiene que ver con que nos escuchemos muy bien y en especial que la música se escuche como ustedes dicen chingona no sé cómo le hace Leo pero yo me escucho guapísimo así es la magia Leo hace magia en las redes magia donde donde meta los dedos ahí está imagínate la magia y la calidad de transmisión de Sálvame Radio que me escucho es decir más de una radio escúchame ha dicho no manches yo te prefiero en el radio que en persona que en radio te oyes increíble pero muchas gracias Leo siempre por apoyarnos aquí en nuestro desmadre oye el día de hoy va a haber invitado antes de que suelte seguro vas a decir la barra completa pero va a haber invitadaso en rock and roll mierda hoy a las 4 de la tarde estamos la verdad me sorprendió la primera canción hasta me acordé de Pepe Rock ah sí precisamente la primera canción la mandó Chava y lo vamos a presentar ya desde este momento ya mismo ya soltamos la sopa para no perder tiempo por favor por favor por favor porque el día de hoy nuevamente estamos de manteles largos porque tenemos ante tus orejas nada más y nada menos que a uno también de los iniciadores del skate en México de los 70 es un grupo reducido de personas pero tiene una particularidad es uno de los más añejos de los más viejos y lo digo con sumo respeto y con mucho orgullo este y que además sigue patinando entonces él nos va a contar cómo inició nos va a contar sus ondas sus retos y este pues tenemos el honor de presentarles a ustedes al señor salvador preciado morales de Guadalajara Jalisco cómo estás mi querido Chava bien muy bien Paquito cómo te va todo bien hola Ivonne cómo estás hola un gusto tenerte aquí con nosotros muchísimas gracias de cariño lo conocemos como Don Chava y es el pues mira para la banda que no es tan grande yo estoy seguro de que te gustaría tener un abuelito tan cool porque siempre con su barba blanca es un deleite verlo en los skateparks grabándose sus clips este para quien está viendo el video lo va a ver vía las redes sociales en Paco Manzanares o lo estaremos compartiendo pues lo van a conocer en persona porque pues tenemos la fortuna de tenerlo vía Zoom mi querido Chava un honor tenerte acá cuéntanos no es bueno más bien nos vas a empezar a contar ahorita nada más esta presentación pero este pues nada bienvenidazo este gracias por estar acá no al contrario muchísimas gracias por la invitación es un honor para mí compartir este espacio que que he visto que han sacado muy buenas entrevistas con este pues gente old school este pues ahí estuvo el Alexo acaba de estar Alexo Montiel un tipazo y este la verdad es que pues me siento honrado de estar contado entre entre esa reducida familia como tú dijiste de de patinadores de la primera generación y para mí la verdad es que desde que yo me subí a una patineta fue algo con lo que hice click luego luego y eh estuve patinando desde más o menos los 14 años aunque me había subido antes a una patineta cuando estaba chico pero era una de esas antiguas sky ski sky ski claro ajá mi papá nos la trajo a mi hermano y a mí de la ciudad de méxico precisamente pero eso te estoy hablando eso fue como en el 67 68 a la noche sí sí o sea eso yo tenía 6 o 7 años cuando cuando me llegó la primera patineta y después en el 74 a los 14 fue cuando me hice de mi primera patineta que fue una logan ok muy bien y con esa esa me duró como 4 años ya hasta que abrieron las pistas de patinetas escatopistas del sol bueno antes habían abierto escatódromo del country y yo iba a patinar con mi con mi patinetita se cuenta que era pues era una tabla tal cual literal un tabloncito ¿no? un tabloncito porque era sólida no era de maple era más bien como de roble ok oye antes de que continuemos con esta con esta historia me gustaría hacer un break para mandar rola y que ahora si entremos en materia con lo que es la historia porque ya se me queman las habas empezaste en el 67 eres de las pocas personas que empezó en este país a patinar entonces regresamos contigo en un momento mi querido este chava y que vamos a escuchar le vamos contando que estas sugerencias son también de Don Chava las canciones que hemos estado con la que empezamos se llama Demasiado Mexicano de Nunca Jamás y vamos a continuar con la canción de Deep Purple de Black Knight ahí nomás regresamos con ustedes aquí a Skate or Die ya estamos aquí de regreso en Skate or Die voy a hacer voy a leer unos comentarios de Twitter saludos a Rebeca Baez que dice cliente satisfecha con Black Knight y nos manda un flyer bastante chido con una calaquita con una persona calaquita muchos saludos a todos los que están conectados en este momento en Skate or Die le mandamos saludos a Gabriele de Radio Taizo a José García a Fran from Hell Máscara Sagrada a Psycho Chicken que también siempre nos está escuchando a Sergio Pino Magana que me dio curiosidad que en estos días puso un comentario acerca de cuánto dura en el cerebro como lo del amor y dijo que para qué había dado esos datos pero bueno todo es incierto en el amor eso así de que hay que fluir con esas cosas saludos también a Cristian a El Vital de Pop Show a Bachemo que también hace unas muy buenas ilustraciones luego veo que publica sus avances a Roberto Álvarez Tapia creo que por ahora ya saludé a los que nos están escuchando y voy a aprovechar y les voy a decir la programación que sigue durante este día jueves iba a decir martes no les pasa que la semana sale saliendo súper rápido de 2 a 4 vamos a tener Elysium con Eli de 4 a 5 el pinche peperro con rock and roll mierda que hoy tendrá una invitada especial también de 7 a 9 está Sálvame Radio con el Warpik y de 9 a 11 el ruido y la furia con el máster Fernando Benítez así de que sigan conectados en Sálvame Radio y aquí nosotros retomamos con nuestro invitado especial gracias por ahí Chava aquí andamos eso está ahí sigue el Chava oye Chava cuéntanos ah mira ya cambió de fondo ahí tiene una foto con el Tony Alba con Tony Alba mira lo viste en aquella época en vivo lo tuviste oportunidad de verlo sí ellos vinieron para la inauguración del escatódomo del country vino Tony Alba Jay Adams Timmy Plumer creo que vino Shogo Kubo también este todos los chico sí exactamente después cuando se inauguraron las escatopizas del sol al tiempo vino Stacy Peralta este porque él fue uno de los que diseñaron la Estahualpa entonces este Juan Carlos el dueño los recibió y ya estuvimos con ellos este patinando esa no me la sabía que había venido Stacy Peralta sí bueno no sé si habrá ido a México pero acá no supe que viniera a México fíjate no acá sí interesante ese dato yo creo que sí debe haber ido a México porque él también diseñó la Estahualpa de allá sí sí así que este eran iguales ¿no? igualitos los dos ¿no? no eran parecidones pero el de nosotros era más profundo el de allá creo que tenía como tres metros nada más y el de acá de nosotros tenía cinco metros de profundidad además sobrevivió el de ustedes sobrevivió hasta principios de los noventas ¿no? así es yo tuve oportunidad de rodar en esa pista meses antes de que lo taparan con tierra sí exactamente algo bien interesante del Estahualpa es que la parte del medio la parte profunda que te echabas de dropping eran cinco metros de pendiente para lograr volar a la altura de la pared de enfrente ahí se hicieron varios de los patinadores que fueron como la segunda generación ¿no? de del skate de allá que llegaron a mi generación sí exactamente que era el chino huerta el picoso el mateo este el enano el enano el enano que ahora vive en Vallarta este estaba otro muy bueno para volar también que ahorita vive en California se me fue se me fue su nombre pero sí el meme ¿no? el meme vallardo exactamente el meme el meme vallardo es a lo que me refería estaban bien perros los jalisquillos así les decíamos con mucho respeto los jalisquillos híjole le daban perrísimo sí no y había muy buen pique con los con los con la chilanga banda sí y también con los de Tijuana y Ensenada otra escena también los de los mazatlecos también pues es que en México había varios lugares donde se patinaba realmente bien excelente yo tenía una pregunta cuando empezaste a patinar ¿habían mujeres? ¿o cómo ha sido como esa vinculación del skate femenil durante este tiempo? sí acá había una sí había algunas mujeres pero la de la que más recuerdo era de Marisa este no me acuerdo de su apellido pero patinaba patinaba bastante bien a este y en México había también una muchacha una güerita acá estaba Beatriz ¿no? y Estefany no Estefany Estefany patinaba muy bien Estefany también ella es de la que me acuerdo ajá Exactamente Muy bien ¿Tu percepción de hoy día de la escena de las chicas ¿tú qué piensas de todo este desarrollo que ha habido con las chicas? Fíjate que yo lo veo lo veo muy bien me gusta mucho ver cómo se han ido superando al miedo al miedo de caerse este como a el otro día escuchaba a una muchacha que decía patinas patinas que pareces hombre le dijeron y para ella fue así como como un insulto digámoslo así ¿no? porque este la estaban comparando con un hombre y se ve porque no dicen al revés cuando un cuate patina muy bien y se patinas como mujer porque habemos mujeres que patinamos muy bien y dije yo si tienes razón o sea no hay por qué compararlas con nosotros es es una cultura paralela a la de nosotros pues el skate este en la mujer y y ha subido muchísimo el nivel si es cierto o sea no no han llegado al nivel donde estamos nosotros los varones no sé el por qué me imagino que es porque patinan menos no hay una brecha creo que es una cuestión de brecha puede ser de tiempo ¿no? una brecha de tiempo que pues porque las mujeres empezaron a patinar mucho después que los hombres a nivel mundial puede ser esa parte pero ya al estar patinando junto con los varones ya por ejemplo Sky Brown o sea ella ella que le va a pedir a un patinador de su de su edad no pues no o sea Sky Brown ya está a par de cualquier varón por ejemplo Alicia Maranto si le falta todavía con las personas de su edad digámoslo así ¿no? con los pros todavía no se compara pero Sky Brown ya se anda aventando esos trucazos en la en la rampa de Tony Hawk sí y por ejemplo con estos temas de comunidad cuando empezaste a patinar y tenían ustedes digamos que su grupo sus compañeros ¿cómo has visto ese cambio a esta actualidad? porque por ejemplo nos comentabas que cuando empezaste no tenía no había parque a mí me sucedió lo mismo por ejemplo yo no tenía nosotros empezamos a patinar y no había skate parks es decir hubo skate park como creo que hasta el 2012 2003 yo ya vivía acá pero ¿cómo has visto ese cambio de cómo cómo funciona la comunidad dentro de este ya ahorita llamado deporte ¿no? porque pues ya con todos esos temas del deporte organizado pues ya es deporte olímpico ¿no? pero ¿cómo has visto esta evolución de la comunidad o qué sientes que le hace falta a la comunidad ahora que tiene tantas oportunidades por ejemplo? pues mira ahorita que decías que es deporte para mí es un deporte pero también es un estilo de vida es una moda es este porque hay de todo ¿no? o sea el skateboard es tan tan incluyente que todo mundo puede estar ahí en la manera que quiere estar y ahora en los en los skate parks aquí acaban de inaugurar uno hace una semana está por inaugurar otro o sea de sopetón están abriendo muchos con mucha mejor calidad que lo que había antes más exigentes entonces yo veo que que la escena está subiendo de de calidad pues o sea a la par de los skate parks entonces si tú tienes un buen skate park con medio metro de vertical pues vas a ser mucho mejor que si tienes un skate park donde no tienes vertical pues ¿no? porque te va a exigir más pero al mismo tiempo ese skate park te va a ayudar por lo mismo vertical a poder volar a poder hacer trucos que en otro lado son más complicados por no tener vertical entonces eh ahora lo que hace falta es que los patinadores dejen la localía digámoslo así eh o el o el aferrarse a yo mis trucos y y voy a patinar cuando no haya nadie para que no me los aprendan debemos de ser más más abiertos aquí en Guadalajara tenemos un amigo se llama Luigi Medina lleva dos años moviéndose con el gobierno eh haciendo mucho en pro del skate para mejoras de 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 los parques que ya hay que los remodelen eh o los nuevos parques también ayudar con los diseños y la verdad es que muy bien por él pero ya hay gentes que ya le están echando tierra pues o sea en todos lados hay haters tú más que nadie conoces esa parte Paquito no como crees como crees no no haters no tanto que has hecho tú por la escena y cuántos haters te te sigue digo todos están aquí escuchando en salvame radio este chava pagando su mensualidad y y además son este seguidores pues entonces acá también ya le están echando tierra a ese cuate en lugar de en lugar de de unirse y y e ir por más dividen dividen o sea es como la la esa esa onda del 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 balde de los cangrejos ¿no? Claro y además el unirse digo en México desafortunadamente la gente no levanta la mano para hacer solo para criticar para criticar somos muy buenos ajá no significa que eh que nos tengamos que ceñir a lo que dice una sola persona ¿no? porque tendemos a pensar que solo el que levantó la mano es el que siempre va a tener esa 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 preferencia si nos uniéramos y empezáramos a levantar la calidad de las cosas que se hacen o a contrastar con trabajo entonces las cosas pueden mejorar ¿no? así es justamente por eso también hacía la pregunta porque yo siento que las generaciones anteriores es decir la contigo aquí presente la generación de de Gabriel la generación del Batman de los que han venido aquí los invitados de Ogi y así siento que tenían un poquito más de empatía para trabajar en conjunto y por ejemplo yo llevo 12 años aquí y realmente he dicho he visto muchísima resistencia con esta cuestión de trabajar en equipo esto que platicas de la construcción de los parques como que hay demasiada exigencia pero dan muy poquito o lo que dan son críticas que no son nada constructivas o pues literal puro hate pero exactamente y bueno yo quiero hacer un comentario en base como algo que dijiste al principio de la actitud ¿no? es algo que también veo que la que la generación tuya y las generaciones la siguiente la tuya tienen otra actitud frente al skate frente a la comunidad y frente a la vida y finalmente concuerdo muchísimo con tu reflexión acerca de pues finalmente a uno le va en la vida en base a la actitud que tenga ¿no? así es oye o sea pues es que es como tú como tú recibas la vida es lo mismo que te va a dar ella claro y hablando de eso creo que es un buen momento porque pues aparte tenemos poquito tiempo ya para para ir cerrando todavía tenemos buenos 16 minutos pero me gustaría dedicarlos a este tema de tu actitud frente a la vida sabemos que estás pasando por un momento importante en tu vida un momento de confrontación y también de riesgo por tu salud cuéntanos por favor si te nace tu experiencia de ello por favor este chapa pues mira eh la verdad es que fue como un balde de agua fría cuando en agosto del año pasado el 22 de agosto me fracturé tres vértebras en la parte media de mi espalda pero yo no sabía el por qué era en noviembre tuve que llegar a un hospital muriéndome porque no podía respirar me estaba ahogando literal así me estaba ahogando este y y estaba muy ansioso y el doctor le dijo a mi esposa sabes que llévatelo porque le puede dar un infarto aquí y no tengo cómo sacarlo entonces llévatelo a un hospital me llevaron al hospital donde la ya después de de hacerme estudios la doctora me dijo que lo que me había llevado al hospital había sido anemia y yo así como que anemia porque pues yo yo no podía respirar pero yo no yo no podía empatar falta de respiración con anemia hasta que me explicó que pues la anemia es falta de glóbulos rojos si no el glóbulo rojo no puedes transportar tu oxígeno de un lado para otro entonces te ahogas pero después ya con los estudios que me hicieron salió que tengo cáncer de próstata en fase 4 en un nivel 9 que es de lo más alto que hay y con este metástasis en casi todo mi esqueleto entonces por eso fue que en agosto me fracturé porque la metástasis hace que los huesos se hagan bofos como si tuviera osteoporosis y pues esos 19 días en el hospital de no poderme mover y haber estado en un reposé porque no me podía acostar en la cama me dolía mucho tratar de enderezarme llevaron a que me a que me jorobara y perdiera 12 centímetros de estatura yo de por si chaparro unos 72 bajé hasta unos 60 ya recuperé como 4 porque ya me he estado enderezando este bajé 25 kilos de peso entonces la verdad es que cuando me dijeron que era cáncer si fue un balde de agua fría pero dije bueno ya lo tengo que más sigue afortunadamente hay tratamiento me dijeron que era incurable vamos a ver el doctor puede decir una cosa pero uno puede hacer que las cosas sean diferentes totalmente y es en lo que yo creo y confío entonces la vida como lo dije hace ratito es como andar en skate esto me pudo haber tirado o sea pero yo quiero vivir yo quiero seguir patinando yo quiero seguir con mi familia yo quiero disfrutar a mi nieto quiero volver al cañón entonces que tengo que hacer pararme ya no me puedo quedar lamiéndome las heridas o diciendo pobrecito de mí porque pues estaría como por ahí alguien me dijo si no te mueves te vas a quedar como virgencita de féretro así todo todo tieso sin moverte entonces la verdad es que si ha sido doloroso el volverme a parar el volver a caminar porque tenía fibrosis en toda mi espalda después de tanto tiempo de no moverme es como cuando alguien se rompe la mano que lo enyesa en todo el brazo para mover el codo después es doloroso solo imagínate toda la espalda que es toda articulación todas las costillas son articuladas era mucho dolor ya ahorita gracias a dios ya ya casi no me duele o sea si me duele porque sigo haciendo el esfuerzo cuando camino pero empecé a caminar unos pasitos al baño para bañarme me me tenían que ayudar meter una silla gracias a dios el día de hoy camino sin bastón me baño solo ya no ocupo la silla y esto es la filosofía del skate wow o sea la filosofía del skate para mí es siempre para adelante vuélvelo a intentar una vez más si es cierto te caíste te golpeaste síguele por eso es que esa canción que pusieron ustedes al principio hizo click muy fuerte conmigo cuando la escuché demasiado mexicano como para renunciar o sea renunciar que es eso o sea yo no sé qué es renunciar acuérdate que soy skater esa palabra no no se usa en nosotros excelente no pues me deja sin palabras chava la verdad es que me deja sin palabras ponte la siguiente rola espérate que yo quiera hacer un comentario yo te agradezco mucho que nos abras el corazón de esta manera porque son temas que son bastante sensibles hemos visto el proceso que nos has compartido por redes sociales y yo siempre he agradecido los momentos en los que nos hemos encontrado años atrás justamente por la calidad de persona que eres sin tener que en lo personal hablando de mí hacia ti de que no tenemos yo no te conozco hace muchísimos años ni somos súper amigos pero siempre has tenido una energía bastante alta es decir una frecuencia alta para convivir con las personas para compartir entonces me da mucho gusto verte así como estás ahora dándole es decir como mirando de frente al sol parado con una dignidad bastante linda preciosa de esta recuperación con esta mentalidad de que se renueva constantemente y que siempre la entrelazas con el skate y es un gran mensaje tanto para la generación tuya como para todas las generaciones que están escuchando esto las que los van a escuchar porque es muy importante siempre tener esa actitud positiva frente a la vida y una actitud frente a los demás también me da mucho gusto que estás acompañado de toda tu familia eso es algo muy bonito que también siento gratitud de que estés acompañado en este proceso la comunidad también ha estado con sus gestos de apoyo entonces agradezco que nos abras tu corazón que nos permitas conocer parte de este proceso y sobre todo que nos transmitas esa fortaleza para todos nosotros entonces te agradezco muchísimo muchísimo yo pues yo la verdad es que me quedé sin palabras y gracias por sacar las palabras que yo no encontré porque si se me se me hizo nudo la panza y también contento y agradecido de conocerte chava y pues también veo todo el amor y cariño que te profesa toda la banda que patina que te conoce ahorita al regreso de la rola me gustaría pedirte que nos digas a dónde te podemos apoyar porque sé que los costos de esto que tú estás diciendo no son nada accesibles la salud en México es un tema muy complicado entonces seguramente nuestra audiencia aquí en Salva de Radio y nosotros también podemos hacer algo por apoyar un granito de arena este esfuerzo que sin duda alguna nos está inspirando mucho ok mi chava entonces vámonos con la siguiente rola que también es sugerencia de chava y cuál es este buen chis a ver si no me corrige la pronunciación un control label arch de devil y regresamos con ustedes aquí a skate or die y ya estamos en la recta final de este skate or die número número que número 98 98 98 estamos a dos días de dos dos días de programación dos días de programa y el día de hoy pues mira mi chava por favor dinos a dónde te podemos contactar este tus redes sociales para enviar una caricia un empujoncito para este proceso este proyecto que tienes de vida es un proyecto de vida muy importante para la comunidad pues mira primero primero quisiera agradecer a todos o no te estamos escuchando bueno 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 a ver habla escucha bueno 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 ahí estamos ahí estamos por favor ok bueno primero primero este quisiera yo agradecer a todos este mis amigos como ustedes y todos porque ahora con este situación del cáncer no sabes cómo o no saben cómo he recibido muestras de cariño de afecto de solidaridad o sea ha sido increíble hicimos una rifa hace mes y medio dos meses y en un día se vendieron todos los boletos ahorita estamos ahorita estamos haciendo otra rifa este que está en mi en mi muro ahí se puede encontrar dónde poder comprar los boletos dónde depositar para porque como tú dices como bien dices si es cara esta situación simplemente ir a ver un especialista son mil varos allá es de cajón mil varos más los estudios de laboratorio más las radiografías más esto más el otro hay estudios el otro día me tuvieron que hacer una biopsia de hueso también son pues se llama todo lleva lana pues no entonces si les agradezco si pueden apoyarme comprando sus boletos ahí en mi muro en mi muro está vamos a compartir también el flyer hicieron un flyer no la información en redes sociales sí exactamente yo la puse yo la puse en amor lo vamos a seguir dándole dándole difusión sí muchas gracias cómo son tus redes sociales por favor mis redes sociales pues es tengo nada más facebook e instagram y en los dos estoy como salvador preciado morales excelente mi chavo un último mensaje que le quieras compartir a nuestra audiencia aquí en skate or die pues mira esto me parece muy importante compartirlo o sea por qué por qué tengo yo cáncer fase 4 y metástasis en casi todo mi esqueleto la neta es que por güey porque como según yo muy sano mucho ejercicio no me pasa nada nunca va a pasar a mí eso que le pasaba a los demás pues quien me dijo que no verdad nunca me fui a checar nunca me hice la prueba del antígeno en la sangre este porque pues no tenía problemas para para orinar ni nada de eso y me descuidé la mera la verdad es que por güey es que estoy ahorita con esto tan avanzado entonces yo quiero quiero sugerirles a todos los que ya tengan 40 y más que se hagan por lo menos la prueba del antígeno y le den seguimiento ok y no se esperen a que ya algo falle para entonces darse cuenta que ya hay algo grave como me pasó a mí muchísimas gracias chava ese es el mensaje que quiero transmitir creo que es creo que es mi mensaje de vida porque de patinar pues cada quien tiene su estilo de patinar pero si eres patineto real no te vas a rajar entonces para qué hablamos de esa situación si el patineto real siempre es aferrado o sea es es algo nato en el patinador pues muchas gracias mi chava estaremos dando seguimiento a tu historia y pues nos despedimos muchísimas gracias muchas gracias un abrazo muy muy fuerte te paso la información del foco tonal que hay en Jalisco para ayudar al cuerpo con la vibración y que haya mucha más mejoría muchos saludos también a tu familia que está bien linda que te apoya y pues seguimos en comunicación muchísimas gracias y pues nos estamos despidiendo ya lo dijimos si dijimos programación verdad ya le dije la programación solo recuerden hay invitado hoy con el peperro si ya también ya lo dije recuerden Salvation Army que hay tres discos simultáneos durante este fin de semana el sábado a las 7 de la noche y el domingo a la 1 de la tarde son tres canales gratis pueden descargar la aplicación sin costo y escucharlos por ahí o simplemente meterse a la página de salomeradio.com y ahí también los pueden escuchar sin costo esto es gratis muchas gracias Chava gracias Leo muchas gracias Leo gracias a la banda un honor un honor y nos despedimos con la canción de DRI I'd Rather Be Sleeping aquí en Skate or Die nos vemos el martes nos vemos muchas gracias gracias